Como es costumbre de Alberto, hace pocos meses atrás estuvo viniendo, prometió y bueno, hoy ya vemos la obra como está avanzando. Una obra de 200 metros cuadrados aproximadamente, tiene un edificio principal, vendría a ser, con forma de cruz donde va a estar todo revestido en piedra, con sus 12 columnas representando a los 12 apóstoles, todo el sector de ingresos con las escalinatas y rampas, centros de imposición de manos y después el edificio que estamos viendo a nuestras espaldas es un edificio que va a tener toda la parte de sanitarios, santerías, toda la parte de servicios, realmente la cantidad de gente que viene habría que brindarle esta calidad de servicios y eso es lo que está Alberto realizando con esta obra. La Virgen apareció en sueños hace varios años, 25 años, al señor Miguel Escudero y a la señora Norma Ojeda. Mostró el lugar donde quería estar, que bueno, fue este, y después de varios años se hizo una especie de capillita para ponerla ella acá donde quería estar. Gracias ahora al señor gobernador se pueden terminar los baños y hacer el refugio que ella había pedido. Lo que se hace acá, el primer sábado de cada mes es el rezo del rosario que la Virgen ha pedido. El sábado pasado más de 3.000 personas había. Misioneros somos tres desde el principio, que es Miguel Escudero, Magdalena su esposa que lamentablemente ya está en el cielo, y yo, son las tres personas que han soñado con la Virgen. ¿Cómo la ha visto crecer a esta Virgen? Hermosa, como ella quería. Y que este refugio se pueda hacer lo más rápido posible para recibir a todos los fieles. Sabemos que vienen todos los meses personas o vecinos, de provincias vecinas en realidad, de San Juan, Córdoba, Mendoza, La Pampa, a venerar a la Virgen de la Cobrera. Nosotros acá en la Virgen de la Cobrera, desde el 2014 que estamos trabajando en conjunto, de hecho desde la bajada de luz, bueno, todo lo que respecta a desmalezado, limpieza, todo lo que podamos nosotros colaborar en el municipio, no solamente con esta asociación religiosa católica, sino con otras asociaciones de otros credos, incluso, que siempre estamos dispuestos a trabajar para la comunidad, que es justamente para lo que nos han elegido.